Hola, somos el segundo capítulo de Last Dive on Earth Survival Vamos a intentar, por lo menos, algo sencillo, adelantarme en la cabeza, ¿vale? Vale, vale Vamos a rodar Vale, voy a ver si puedo repetir Hostias, que me muero Me voy a echar los niños Y tengo a mí Y tengo a mí Y tengo a mí Se está haciendo de noche ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Suscríbete! 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 A ver, otra vez. A ver si me carga. Vale. Aquí están zombies. Voy a intentar... No me deja. Voy a correr. O caminar. Bueno, no, voy a correr, ¿vale? Os esperáis uno o dos. Bueno, segundo. Que voy a averiguar lo que hay y todo. Ya estuve ahí. Vamos a ver lo que hay. Entrar. El vídeo será de unos quince minutos. Vale. Pues no sé si me... Hay veces que te puedes encontrar gente loca en este juego. Y perros de otra gente. Como pastores alemanes. Vamos a ver lo que hay. Si hay pistola, pues mucho mejor. Vale. Aquí hay cositas. Voy a mirar aquí. Una linterna. Una linterna. Y esto, pues, por... Espera. Lo dejo aquí. Vale. Ya está. De este también. Es gente. Oh my gosh. Por la piel. Tengo un botiquín. Vale. Esto. Por yo que sea. Por esto. Las botas no me las voy a llevar. Porque están desgastadas. Y tampoco es que las quiera. Esto lo puedo conseguir. Y a ver. Eh, pues, no sé. La piedra al mismo momento. No, no. Las vendas. Luego venimos a por ella. Ok. Me dice que hay una caja. Las asuntas no paran. Pues, nos vamos a otra. Y dejo el video, ¿vale? vale es que a mi en esta aplicación solo me deja grabar 15 minutos vale voy a ir aquí 35 venga hay dos muertos y si se apoya mucho hasta lo mejor voy más lejos aquí es donde va venga que ya estoy ahí vale vamos a ver bunker bravo se llama 19 de noche 11 de calor vale vale quedan dos minutos para que lo acabe quedan dos minutos para que lo acabe no está ni pero no hay nada 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 vale pues dejamos el vídeo por aquí vale y adiós adiós no hay nada nunca no hay than no hay nada feo los GUAR